Hola reposteros, bienvenidos a un nuevo video más En esta ocasión les voy a enseñar a hacer esta decoración hecha con buttercream pero que igual puedes hacer con merengue, con crema batida o con chantilly así que si quieres saber como se hace quédate a ver el video Antes de comenzar a mostrarte como se hace esta decoración recuerda suscribirte a otro canal para que si sepas cuando subimos un nuevo video ya sea de decoración o una receta en este caso para hacer esta decoración estoy ocupando buttercream en nuestro canal tenemos dos recetas, una la clásica y tenemos la otra que es con merengue suizo en este caso estoy ocupando la de merengue suizo ya que tiene un mejor sabor pero si tu quieres puedes ocupar la que tu desees también estoy ocupando dos bizcochos de 16 cm de diámetro porque es de ese tamaño que a mi me gusta ocupar para los pasteles si tu lo quieres hacer un poco más grande o un poco más pequeño no habrá ningún problema en este caso ya lo tengo ya armado y lo puedes armar ya sea con chantilly, con buttercream, con ganache, con merengue, con crema batida y del mismo caso para la crema ya que son decoraciones muy sencillas que no pasará nada si lo haces con estas cremas muy suaves lo puedes rellenar igual con lo que tu desees ahora aquí esta crema ya la dividí en tres secciones la más grande la voy a pintar a continuación que será de un tono café claro para la cesta tengo aquí un poco de rojo para las flores y verde que será para las hojas en cuanto a las duyas voy a estar ocupando una 2B esta 2B me va a servir para hacer la cesta voy a ocupar una número 32 esta número 32 la voy a ocupar para unas decoraciones sobre la cesta una duya número 104 que esta la voy a ocupar para hacer las rosas y para las hojas estoy ocupando una duya número 69 ahora si comenzaré a pintar la crema restante y continuamos con la decoración ya terminé de pintar mi crema con este tono de café y ahora la vamos a pasar a una manga con la duya para la cesta aquí ya hice lo mismo para hacer las flores y así comenzaremos a hacer nuestra decoración listo ya tengo todas mis cremas en mangas y ahora antes de comenzar a hacer esta decoración lo que vamos a hacer es cortar primero un poco el pan para que tenga una forma más parecida a una cesta esto lo vamos a hacer con un cuchillo de sierra y en este caso estoy ocupando un cuchillo pequeño tú puedes ocupar un cuchillo grande dependiendo del tamaño de tu pastel así que vamos a cortarlo de forma inclinada para tratar de hacerlo en la parte de arriba más inclinado y en la parte de abajo que también se ha inclinado hacia adentro como una canasta bien ya Listo, ya estoy avanzando en el corte del bizcocho y aquí en la parte de arriba para hacer un poco más inclinado y que las flores buscan un poco más, a estos excesos o estos retazos que tenemos de pan, le podemos agregar un poco de nuestra crema para hacer una pasta con pan y nuestra crema y colocar en la parte de arriba, esto si le quieres agregar un poco más, ya que puedes empezar a cortar más para hacer esa propia inclinación Ahora, ya que quedó lista mi pasta la voy a colocar en la parte de arriba y esto me va a ayudar a hacer esta pequeña inclinación que quiero lograr Listo, ya terminé de dar esta pequeña inclinación voy a limpiar un poco la mesa y le colocaré un poco de betún delgado en la parte de arriba solamente para tapar estos poros y que la miga no se salga Ahora, como te dije, voy a colocar un poco de crema y en este caso, como esta será la sección de las rosas, voy a ocupar un poco de la crema de color rojo que me sobró Esta capa, también como te comenté va a ser muy delgada solamente para tapar las migas y que cuando coloquemos las flores no haya ningún problema Listo, ya terminé de colocar la crema y ahora sí ya vamos a comenzar a hacer las decoraciones Listo, ya vamos a comenzar a hacer la cesta y si has ocupado antes esta duya o si no la has conseguido te darás cuenta que tiene una parte lisa y una parte con dientes La parte lisa siempre deberá estar en contacto con el pastel, ya que queremos que los dientes queden con la cara hacia afuera y así se marque el diseño Comenzaremos de abajo para arriba a hacer una tira y ahora comenzaremos a hacer líneas horizontales que cruzan esta tira Para hacer la siguiente línea dejaremos un espacio similar al tamaño de la duya Terminaremos con la primera línea Ahora la segunda haremos exactamente lo mismo empezaremos de abajo para arriba y ahora comenzaremos a hacer estas líneas horizontales en los espacios que nos quedó Y de esta forma es como haremos todo el contorno de la cesta Primero líneas verticales y luego líneas horizontales que estén cruzadas ¡Gracias! 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 Y ahora en la parte final solamente uniremos las dos tiras que hicimos al principio De esta manera ya tendremos nuestra canasta o la forma de la canasta Ahora nos pasaremos a hacer las flores Vamos a comenzar a hacer las rosas y para esto voy a estar ocupando la duya número 104 con la crema roja En esta casa igual estoy ocupando un clavo de repostería para hacer las flores Primero comenzaremos haciendo una base y con la parte más gruesa hacia abajo rodearemos esta pequeña base que hicimos Ahora vamos a estar cubriendo el contorno de esta base con pétalos Ahora el tamaño de la rosa va a depender de la cantidad de pétalos que queramos ocupar Cuando ya queramos acabar con esta rosa vamos a cubrir pétalos más en la base de esta forma y ahora con unas tijeras estas pueden ser especiales de repostería o unas tijeras especiales que solo ocupes aquí y que estén completamente limpias vamos a cortar la base ya se separó del clavo y la vamos a pasar a nuestra maceta o nuestra canasta en este caso la colocaremos tocaremos con las tijeras la base del pastel y retiraremos y de esta forma la colocaremos así estaremos haciendo con todas nuestras rosas hasta terminar esta decoración ahora antes de continuar con las rosas se me estaba olvidando que primero teníamos que hacer el contorno de la canasta y esto lo voy a hacer con la duya número 32 pero igual lo puedes hacer con cualquier duya que sea estrellada lo que vamos a hacer es colocarlo en la parte de arriba y hacer pequeños espirales continuamente y vamos a dar toda la vuelta a la canasta y de esta manera ya podemos continuar con las rosas listo ya terminé de colocar las rosas y en este caso como te dije estuvimos colocando rosas pequeñas rosas grandes entonces puedes colocar y rellenar los espacios que sean necesarios ahora para terminar con esta decoración voy a ocupar crema verde con una duya número 69 esta será para las hojas entonces vamos a tratar igual de rellenar algunos espacios que nos quedaron con algunas hojas listo y de esta forma es como terminamos esta decoración como puedes ver es una decoración muy sencilla y ahora si ya tenemos un pastel una cesta con rosas y esto fue todo por este video como pudiste darte cuenta es una decoración muy sencilla que la podemos hacer muy rápido si te gustó este video no olvides darle like suscribirte a nuestro canal y además activar la campanita de notificaciones para que así sepas cuando subimos un nuevo video ya sea de decoración o de receta además acá abajo te estaremos dejando nuestras demás redes sociales para que nos puedas seguir nos vemos en el siguiente video adiós un Blue Bay ¡osé! ¡Gracias!